¡Suscríbete al canal! Y no conocía que tenía el virus, porque bien no nos explica, son las únicas condiciones para no ser amamantado y también una de las razones por las cuales se podría pedir una cesárea en vez de un parto natural. Una cesárea profiláctica. Importante conocer esto y hay que por eso tener un buen control incluso durante el embarazo, hacerse todos los estudios y hacer todo el control necesario para saber la salud también de la madre. Es correcto. Doctor, usted nos decía que era importantísimo el diagnóstico. Sí, porque hoy en día afortunadamente creo que todos nos hemos concientizado con el tema prevención y creo que es muy raro hoy en día que alguien pues tenga sexo sin protección, que comparta agujas. Todo eso que hemos dicho, hoy en día hemos tenido una conciencia como comunidad, como país, como ciudad, como humanidad en general de tener eso. Pero ahora, este es el tema de las personas que se infectaron y que no lo saben. Como dijimos al principio, hay un periodo muy largo entre que el virus entra y que empiezan a producirse esos síntomas que tiene el paciente. Ese periodo se llama ventana serológica y es un periodo incluso que podemos hacer el examen o los exámenes que teníamos tradicionales pudiéramos hacerlo y salían negativos. Entonces, ese periodo de ventana es complicado porque la persona cree que está sana y está por allí llevando. Entonces, lo importante es hacer el diagnóstico. Entonces, ahí tenemos la conciencia. Si usted ha tenido sexo sin protección, ha tenido alguna de estas condiciones de riesgo que pudieran conllevar la presencia de infecciones, hay que hacer el examen. Hoy en día, como lo dijiste al principio, no es una sentencia de muerte, pero sí puede serlo si no tomamos el tratamiento. Entonces, lo importante aquí es hacer el examen, hacer el diagnóstico. Los exámenes que tenemos hoy en día son mucho más eficientes y nos permiten tener ese ventana serológico muy, muy pequeñito. O sea, que son, cuando tenemos el resultado, pues es bien importante tener este, es que es valedero. También podemos hacer la PCR si tenemos alguna duda, pero lo importante es hacer el examen que también hay un importante incremento de la conciencia al respecto. Y uno pide exámenes de HIV básicamente para todos. Por supuesto. Para hacer una intervención odontológica, lo primero que uno pide es un VIH, un examen serológico para ver si el paciente tiene o no tiene. Pero es importantísimo la cantidad de pacientes que no saben que viven con el virus y que lamentablemente están por allí repartiéndolo. Y no solo eso, sino que su salud está en detrimento porque no conocen que tienen la enfermedad o que tienen el virus habitando con ellos. Entonces es importantísimo saber que estoy positivo o negativo haciéndome la prueba. Entonces ahorita las campañas se van más bien hacia, hazte la prueba, conoce tu estado para saber si tienes o no que recibir tratamiento. Por supuesto. Además, estábamos hablando sobre el sistema inmune. Por acá nos llegó una pregunta si existía algún estudio o había alguna manera de fortalecer realmente el sistema inmune. Y más para los pacientes con VIH. Bien, eso es una pregunta bien interesante porque no tiene una respuesta específica. Es decir, hay muchísimas cosas que lamentablemente están por ahí ofreciendo. Vamos a fortalecer el sistema inmunológico. Entonces tómate esto y tómate una vitamina C, una vitamina D, unos sueritos que preparan, unos coctelitos de estos de suero. En fin, hay una cantidad de cosas que están ofreciendo. Hay que decir de manera responsable, le digo, que no hay ningún medicamento específico que sirva para aumentar o mejorar el sistema inmunológico. Lo único que de verdad funciona para que el sistema inmunológico funcione correctamente, valga la redundancia, es ejercicio y alimentación saludable. Eso es todo. Si yo hago ejercicio regular por lo menos tres veces a la semana, 30, 45 minutos y me alimento correctamente, mi sistema inmunológico va a funcionar apropiadamente. Es lo único que está bien descrito que mejora el sistema inmunológico. Todas las otras cosas que existen por ahí en el mercado o que ofrecen de manera muchas veces indiscriminada, que si vitaminas, que si cócteles, que si este ozono, terapia con esto, células madre, qué sé yo. Cualquier cantidad de esas cosas no está probado, no tiene una aprobación y una base científica real de qué mejora el sistema inmunológico. Puede de repente mejorar algunas funciones específicas. El magnesio, que es otra cosa que está de moda, todo el mundo toma magnesio hoy en día. Claro, pero también hay un magnesio que está combinado. Hay que saber qué tipo de magnesio también estamos tomando, ¿no? Esas cosas mejoran, o sea, sí mejora nuestra salud en general, pero no puedo decir, bueno, yo puedo tomarme esta pastilla o este medicamento o ponerme esta cosa endovenosa, me voy a mejorar el sistema inmunológico. No es así, ¿ok? El sistema inmunológico funciona de una manera bien compleja y es muy amplio. Son muchas las aristas que hay que cubrir con el sistema inmunológico. Y estos elementos quizás mejoran una pequeña parte, pero no estamos viendo el todo de lo que funciona en el sistema inmunológico. Entonces, es complicado decir que haya un elemento específico que mejore el sistema inmunológico. ¿Qué es lo que le recomendamos a los pacientes en general que quieren mejorar su sistema inmunológico? Incluyendo los pacientes que conviven con el HIV, es básicamente que tengan una buena alimentación y que tengan ejercicio de manera regular. Eso está demostrado que mejora el sistema inmune. Por supuesto. Entonces, sí podemos hacer que nuestro sistema inmune esté sano a través de la alimentación y el ejercicio, ¿no? Alimentación sana y ejercicio. Último mensaje, doctor. Número uno, por favor, hazte la prueba. Hay que saber si estamos viviendo o no con el virus. Si tenemos dudas, si hemos tenido alguna de estas situaciones de riesgo, hay que hacerse la prueba. Y número dos, evitar si estamos negativos, evitar positivizarnos a través de la prevención con todos los métodos de barrera que hemos dicho y todo este tipo de situaciones. Básicamente, tener conciencia de que la prevención está en nuestras manos y el diagnóstico a tiempo puede salvar vidas. Por supuesto, doctor. ¿Y cómo lo podemos contactar a usted? A través de mis redes sociales, arroba DR punto, o sea, doctor abreviado, José Luis Torres. También pongo las de la Asociación Venezolana de Alergia a Asma Inmunología. Es arroba S-V-A-A-I, donde tenemos información. Y nuestros amigos de la Sociedad Venezolana de Infectología tienen mucha información al respecto. Arroba S-V-I. Así es. Gracias, doctor. A ti. Doctor José Luis Torres nos estuvo acompañando, médico inmunólogo, alergólogo y pediatra. Gracias a ustedes por la sintonía, la participación, sus mensajes y sus saludos. Redes sociales siempre activas para ustedes, tanto por arroba saludquienbajo.gb y arroba danielojotasala. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias.